Centro Sefarad Israel En concluido el mes que hemos dedicado a las celebraciones, pero ampliado con esta presentación, le damos la bienvenida a Centro Sefarad Israel. Como han visto, tenemos una exposición relativa a Auschwitz y en este caso, además, hemos querido presentar un libro muy especial que tenemos aquí tanto a la autora, a la directora de la colección, Palabras y Landeras, es una colección muy especial y tenemos también a la editora de esta colección, de uso editorial, que además agradecemos todos, tanto a la escritora por esta investigación tan profunda sobre un personaje real, una niña que vivió y sufrió el holocausto y a través de sus cartas a su padre se puede conocer toda su historia. Pero no sería posible poder tener este libro vivo sin el hilo conductor de dos personas que han hecho también posible que lo tengamos y tener el libro es fundamental para que esta memoria continúe, para convertirnos como lectores también en testigos de esta historia, que es la forma de mantenerla y de recordarla. Por eso les pido que se queden, si se pueden quedar con algún nombre, al menos que se queden con este, que vean en este libro y que piensen que esta es también la contribución única que podemos hacer hoy a toda esta historia. Marifede Santiago, autora, Mercedes de Vega, autora, y Maida Bustamante, la editora, que hace un gran esfuerzo para que podamos tener todos este libro. Así que muchísimas gracias a todas vosotras y a ustedes por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ti siempre, Esther, y al centro por apoyar todas estas presentaciones de uso, que no es esta la primera, ¿no? Muy breve, en el año de la pandemia, en el maldito año de la pandemia, en el 2020, surgió esta idea que vino de la mano de una amiga, de una filósofa, de una ensayista, de una escritora, de una mujer muy comprometida con la cultura, y surgió este proyecto de palabras hilanderas y de convertirlo en una colección. Bueno, a veces no sabemos hasta dónde vamos a llegar con un propósito, si lo vamos a hacer realidad o no, si luego va a tener continuidad, pero lo cierto es que palabras hilanderas en el 2021 publicó 10 libros, todos absolutamente valiosos, y yo creo que referenciales, y estamos presentando uno de esos libros que se publicó justamente en febrero del 2021, de la prestigiosa escritora Mercedes de Vega, que es un honor también para uso tenerla en su fondo editorial, y nos dio, y confió en nosotros, y confió en Marifé, para poder publicar esta historia necesaria, porque siempre es una historia necesaria, una historia desconocida María Yellen, la historia de una niña ya no está sola, Ana Frank, hoy también está María Yellen con siete cartas escritas a su padre, y también gaseada en uno de esos horribles campos de concentración nazi. Orgullosa de estar aquí, orgullosa de continuar con palabras hilanderas, que ya este año ha publicado su primer libro, y pronto saldrá el segundo. Agradecida siempre, Marifé, por este regalo, y yo creo que lo importante es que ustedes escuchen a Marifé y a Mercedes hablar, y muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias. Marifé y Marifé y Marifé y Marifé. 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 Marifé y Marifé. no ser olvidadas. Incluso me atrevería a decir que necesitan ser desenterradas porque no se olvida algo que no se conoce y una vez que se conoce nos hace responsables de que esa pérdida no vuelva a tener lugar. Esta historia desconocida de Marie Jolem, como tantas biografías, está en nuestras calles y está en los nombres de las ciudades que amamos. ¿Cómo no amar París? ¿Cómo no pensar en París y pensar en la grandeza de una ciudad donde en un momento de la historia se soñó el futuro, se pusieron delante vanguardia de los sueños de los demás, se convirtió en la capital que recogía a todos los expulsados? De pronto esas ciudades, insisto, cuando son maltratadas por la historia, entierran realidades sin las cuales vivimos como seres de mediados. Una historia desconocida, Marie Jolem, no es sólo un testimonio desde mi punto de vista, es un acto de responsabilidad y ese acto de responsabilidad sólo puede llegar, permítanme la afirmación, de la mano de la escritura, de la mano de la creatividad, de la mano de esa manifestación humana ancestral que requiere y necesita fijar un destino, fijar una experiencia y entregarla para que la podamos compartir. A mí me emociona mucho este libro por lo que significa y me emociona mucho más estar presentándolo, acompañando a Marie Jolem en Centro Sefarad Israel de Madrid porque de pronto tengo la sensación de que a partir de esta tarde Marie Jolem no va a volver a estar sola y a pesar de que su final fuera tan absolutamente desgraciado y horrible como la de tantos miles de niños, ella ya tiene un grupo de personas que están aquí esta tarde y otro grupo de personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar que leerán este libro porque se lo van a llevar como quien se lleva una obligación y eso hará que esa niña que aparece casi casi en una nota a pie de página de la vida, de la vida de una escritora, Mercedes de Vega, cuando está concibiendo y creando un libro, un libro deje de ser una nota a pie de página y se convierta en un nombre imprescindible en nuestras vidas, no sólo por lo que representa, sino por lo que presenta. A mí me gustaría mucho comenzar diciendo que estas palabras hilanderas a las que se referían tanto Esther Bendaán como como Maida Bustamante, tienen un afán y el afán es que en tiempos de hilos rotos, de palabras vacías, seamos capaces de ser cómplices de la creación de un universo en el que prime una poética de la belleza y cuando hablamos de poética de la belleza estamos haciendo una declaración de intenciones que va mucho más allá del suponer que es algo que nos va a hacer la vida pues más agradable en un sentido superficial, nos va a hacer la vida más agradable porque la belleza, como dice el maestro Antonio Gamoneda, no es un lugar al que van a parar los cobardes y sin duda alguna esto es un acto de valentía que no de temeridad y porque es de valentía y no de temeridad es un acto de restitución ética que insisto, convierte una nota a pie de página en algo, en alguien que está a partir de este momento ya a nuestro lado para siempre y que tenemos la obligación me parece a mí moral de proteger para siempre jamás y me encantaría que esto que yo simplemente les anuncio, esto que solamente dejo sobre la mesa, sobre la mesa de la escucha y de esa complicidad y de ese tejido que vamos a crear entre todas las personas que estamos aquí esta tarde nos la contara justamente quien ejerció en este caso de hilandera mayor que fue Mercedes de Vega que nos cuente cómo aparece en su vida y ya no la abandona hasta que tenemos en nuestras manos una historia desconocida Magui Gelem, esta niña Muy buenas tardes Mercedes, es un placer el que nos podamos encontrar así y no solamente mediando una pantalla que es una forma estupenda también de estar pero no la mejor Muchas gracias Maricé, gracias a la Casa Sefarad por acogernos y gracias a todos vosotros por estar aquí acompañándonos y sobre todo para escuchar esta historia esta historia desconocida que ya no lo va a ser para ninguno de nosotros y es un poco lo que decías tú Maricé esta historia para mí ha sido un desenterrar ha sido algo que sacar del olvido como una obligación moral y también como escritora porque esta historia nació hace muchísimos años nació mucho antes de que yo empezara a escribirla este libro, estos pasos de Maricé por el país de la ocupación empezó precisamente con mi anterior novela con el largo sueño de Laura Cohen que yo descubrí a Maricé investigando por internet porque es una novela muy profunda que habla del holocausto que habla de las víctimas y esta niña fue una víctima pero el mic cayó en mi visión navegando por internet una de sus cartas esa carta llevó a otra, a otra carta llevó a su biografía y me llevó a hacer un viaje por el París de 1942 y cuando terminé la novela y se publicó pues llegó la pandemia fue terrible y yo en ese momento necesitaba Maricé me estaba llamando me estaba tirando de ese hilo invisible de las historias potentes y poderosas y comencé a escribirla como un artículo como algo que yo quería dar a conocer y me fue fui sumergiéndome en ella hasta que al final se convirtió en una biografía no es una biografía muy extensa porque es una biografía de una niña de 10 años entonces bueno yo he tenido que hacer un gran ejercicio intelectual de recopilación e histórico para ponerla en conexión con todas aquellas aquellos puntos aquellas estrellas que estaban a su alrededor y aquellos niños que padecieron lo que ella como por ejemplo George Pérez que tiene muchísimo que ver con esta biografía Es muy bonito eso que dices porque a George Pérez lo conocemos y admiramos por muchas razones y de repente ocurre que en esas cifras del tiempo eran vecinos y podrían haberse incluso conocido y podrían haber incluso jugado o por lo menos transitado las mismas calles Sí, por supuesto mira, cuando empecé a trabajar sobre la biografía de Marí Marí pertenece a hay que decir quién era Marí quién eran los padres de Marí de dónde salen era una familia de judíos polacos de las miles de personas que llegaron a Francia a la Francia tolerante de anterior de la guerra que acogía a una gran población judía que venían huyendo de la persecución alemana y había una población en Francia importantísima había más de 500.000 judíos censados procedentes de Alemania de Polonia de Rumanía de toda la Europa que estaban empujándolos hacia afuera entonces esto era una familia polaca que vivía en París con su niña con Marí él era sastre su padre y Zek Jelen y es lo único que yo sabía yo sabía muy poquito porque claro resulta que yo descubro estas cartas luego tengo que hacer una gran investigación genealógica para ir descubriendo quién era dónde vivía a qué colegio iba quiénes eran sus padres ¿hablaban yidis? ¿hablaban francés? es decir ponerle el rostro humano darle un sentido a esas vidas y darle sobre todo una realidad la realidad que podían estar viviendo los judíos de la época en París entonces en la novela lo que hago es relatar el París de la ocupación un poco como la épica de Patrick Modiano es decir Patrick Modiano escribió Dora Bruder que es un monumento es una novela maravillosa y Modiano pues bueno escribió Dora Bruder un poco al estilo que yo quería hacer es decir coger a una niña y ir recorriendo con ella el París el París de la época y a su familia a ver dónde qué es lo que estaba pasando y de esta manera pues vamos a hacer un viaje un periplo porque Marie y Estera tuvieron la desgracia de ser detenidas en la redada del velódromo de invierno que es otro de los dijéramos otras de las grandes vergüenzas nacionales que pasó en la Francia de la ocupación con todas las leyes de arianización y todas las disposiciones alemanas toda la legislación que empezó a haber en Francia después del armisticio y cómo la gendarmería francesa estaba entregando a madres a hijos a niños de una forma terrible en todas las redadas y en una de esas redadas en la redada del velódromo de invierno que fue la noche del 16 de julio de 1942 fue arrestada Marie y su madre en su casa pues bueno llegaron y se las llevaron entonces entraron en el velódromo de invierno de una forma absolutamente indigna como entraron las 13.000 personas que encerraron allí durante 4 o 5 días hasta ver qué hacían con sus destinos y sus destinos eran los campos de tránsito donde los tenían un tiempo determinado para que la maquinaria terrorífica se pusiera en funcionamiento para ser expulsados luego hacia los campos de concentración entonces bueno toda esta historia triste la vive Marie la vive su madre la vive su padre no la puede vivir del todo porque él en esa época el padre de Marie era sastre tenía una sastrería en la Rodemó debajo de su casa y bueno con las leyes de organización cuando se les prohíbe a los judíos desarrollar profesiones comerciales pues tiene que cerrarla y no tiene más remedio que irse a un campo de trabajo agrícola en las Ardenas porque en el norte en la zona noroeste de Francia había sido directamente anexionada al tercer rey que es decir la Alsacia y la Lorena y allí bueno pues su padre pudo encontrar un trabajo en una granja agrícola y él se salga de esa redada entonces él va recibiendo cartas de su hija porque la niña en el momento en que son detenidas la madre y ella desde el velódromo empieza a escribir una carta a su padre después escribe otra después escribe otra después del velódromo pasan al campo de tránsito de Pitibiers y la niña sigue escribiendo a su padre consciente de que va a recibir esas cartas porque las cartas llegaban a los campos agrícolas y su padre la recibió y su padre la recibe y en un momento dado sabiendo el peligro que corre su hija y su familia decide abandonar la granja y marcharse a París a buscarlas entonces lo que intento o lo que he hecho en la biografía es reconstruir el periplo de un padre en busca de su hija en el París desocupado por qué calles fue cómo fue esa búsqueda cuándo llegó a su casa y encontró que su hija y su mujer no estaban dónde se encontraban pidió auxilio a la organización judía israelita que estaba apoyando soporte en los campos de tránsito franceses para que les dijera dónde está su hija y su mujer eso no lo sabemos y entonces en la biografía lo que hago durante todo el trayecto que he hecho con Marí por este país es hablar de suposiciones hay muchos condicionales y si pasó esto y si no pasó qué pudo ser en espera de que alguna vez alguna vez todas estas preguntas se puedan contestar porque en la medida en que se puedan ir contestando esas preguntas y tantas otras que todavía nos golpean que todavía nos golpean año tras año día tras día las fechas que conmemoran sirven también para saber que las heridas no están todavía curadas y que formamos parte también de su curación quizá no de su responsabilidad pero sí de su curación y en estos días hace este fin de semana o unos días el Centro Sefarad de Israel también había puesto un documental o algo una película no recuerdo exactamente porque no he podido verla no he podido verla pero en concreto sobre el acontecimiento vamos a llamarlo así del velódromo de invierno como un lugar que hasta ayer por la mañana era algo se convierte en otra cosa totalmente completamente diferente el lugar se convierte en otra cosa y por tanto las vidas de quienes habitan esos lugares también se convierten en otra cosa distinta un niño o una niña que tiene 10 años 10 años 11 años 10 años como Mary Gelem tiene una única obligación en una sociedad sana que es ser feliz y la sociedad sana tiene la responsabilidad absoluta de que eso ocurra si una niña de 10 años tiene que abandonar no por propia voluntad la infancia sin tener ningún elemento que en un momento determinado no voy a decir explique porque si buscamos explicaciones esto es una teoría que defiendo hasta la extenuación si buscamos explicaciones a lo que ocurrió en este momento estamos suponiendo que hay alguna razón aunque sea una razón pequeñita con lo cual lo que ocurrió sin explicaciones salvo esa necesidad humana que tenemos de darle un sentido a lo que no lo tiene si una sociedad permite que una niña de 10 años padezca una circunstancia como esta es que es una sociedad muy enferma muy enferma totalmente enferma y como los lugares son tan representativos y el espíritu que los alberga porque hablamos del velódromo de invierno de una instalación una instalación lúdica donde hasta se hacían correras de toros es decir la gente iba a ver carreras de ciclistas y de pronto ese velódromo se convierte en una cárcel terrible o en una cárcel de niñas y de madres porque en las detenciones del Beliví las detenciones que se produjeron esta noche del 16 al 17 de julio del 42 había una orden de la gestatura de la gendarmería de que las madres y las niñas fueran conducidas al velódromo de invierno y los caballeros solos fuesen conducidos al campo de Oransi o a los campos que se habían creado alrededor de París para albergar a toda esa población de la que querían deshacerse es un poco como cuando de pronto un país tiene delante de sí el futuro y de pronto un acontecimiento esa mano tremenda a lo Paul Celan y a lo ya ves esa mano aplasta ese futuro y entonces hay que reconstruir probablemente desde esos escombros la dignidad que siempre queda siempre queda es muy emocionante Mercedes imaginar a esa niña de 10 años que evidentemente no tiene no tiene una experiencia ni un recorrido ni un imaginario que habitar que le diga que esas cartas pueden ser las últimas que escriba en su vida conmociona cuando leemos a Ana Franco o a otros niños o niñas de los que por fortuna estamos rescatando también esa palabra esa palabra del margen esa palabra de las orillas de la historia y del relato oficial que de pronto siguen como en fin en la metáfora filosófica del niño a la orilla del mar con una concha tratándolo de vaciar de agua pues siguen con la concha intentando vaciar el mar siguen intentando que esas palabras lleguen a su destino y en este caso su destino era su padre o más bien su destinatario que al tiempo era su destino el padre abandona el lugar en el que se encuentra y algo más fuerte que él evidentemente que lo lleva a tratar de una manera desesperada de encontrarse con su esposa con su mujer y con su hija me gustaría que quedáramos entre paréntesis durante un momento este acontecimiento me gustaría que nos contaras Mercedes el día después cuando de repente tú encuentras que Mary Jolem sigue viva en la memoria de personas que están muy próximas a ella quiero que lo cuentes ustedes van a leer este libro como quien lee insisto en esto un texto que restituye esa dignidad perdida pero me gustaría que fuera también Mercedes quien nos contara como su voz y su palabra y su texto por correo electrónico de pronto trae también a Mary Jolem claro pero esta restitución no la he hecho yo sola es decir esta restitución viene de mano de otra persona que fue una mano una mano mágica que de pronto aparece que me dio la luz cuando yo estaba escribiendo una historia desconocida porque yo me encontraba muy perdida en el sentido en que necesitaba reconstruir una vida de una niña de 10 años de unos padres anónimos como los millones de personas sencillas y trabajadoras de las que nunca nadie iba a hablar de ellas entonces eso era muy trágico que nadie nunca hablara de los Jelén de ellas sobre todo de Marie que yo había leído sus cartas pero aún así reconstruir toda su historia era algo bastante complejo bastante terrible también porque fue doloroso de las cosas que fui luego enfrentándome a ellas y de pronto yo escribo un correo a una página genealógica que tenía las cartas de Marie publicadas en francés porque abajo ponía estas cartas se publican gracias a la amabilidad de ser Jelén es decir que había un hermano un hermano que yo no había conocido que yo no había encontrado nunca porque en la redada del 16 de julio todos los testimonios que yo había leído solamente habían detenido a Marie y a su mamá y yo relato cómo puedo ser esa detención qué pasó en ese edificio un edificio todo de inmigrantes polacos cómo subió porque no había policía alemana en esas redadas todo era policía francesa era la gendarmería para qué para que se sentiesen mucho más cómodos y fuese ese terror ese terror desconocido sin cara y se confiaran entonces pues en esta redada precisamente yo me quedé un poco pues sin más material y de pronto pues bueno yo escribo a esta web genealógica y a esta mujer le digo que por favor necesito hablar con Ser Jelén que me gustaría que ella me pusiese en contacto puesto que tiene ha reproducido las cartas y de dónde han salido esas cartas y bueno pues al final pasa el tiempo yo escribo la historia hago suposiciones hago imaginaciones qué pudo pasar cómo cómo llegaron a Fresnoas donde estaba su padre a la granja agrícola cómo fue ese padre a buscar a su hija quién tenía esas cartas quién las ha descubierto y entonces el día 22 de diciembre cuando estábamos con las galeradas de la obra yo recibo un correo que me saltó el corazón porque era el correo del hermano de María Yelén claro había un hermano había un hermano y entonces se empieza a pensar ese hermano qué pasó el día de la regada con ese hermano era tiene que ser un hermano muy mayor ya entonces él me empieza a contar la historia yo le digo que estoy haciendo un trabajo de investigación sobre su hermana y necesito saber y fijaros lo que él me pregunta y me dice eso fue conmovedor ¿por qué mi hermana? ¿por qué te interesa mi hermana? ¿por qué vas a escribir una biografía de una niña que murió con 10 años? que no murió fue asesinada le digo porque mira tu hermana representa a los miles a los millones el millón de niños que fueron masacrados esa es tu hermana la representación de todos y yo tengo el valor o sea el derecho y el valor y la necesidad suficientes como para escribir su historia y que el mundo la conozca porque a través de Marí vamos a conocer a todos los demás niños de los que nunca nadie va a escribir su historia y de los que nunca nadie va a hablar por eso yo quiero hablar de Marí y por eso quiero hablar de tu hermana bueno yo creo que se ha debido de quedar pues un poco asombrado y porque a partir de ese momento empezamos a tener una relación epistorial bastante interesante porque le empieza poco a poco a abrirse tenía bastantes miedos él no pasó en la soja porque él nació después es hijo de un segundo matrimonio de su padre y entonces él me empieza a reconstruir un poco el estrés de su padre entonces todo corriendo ese día 22 de diciembre me pongo en contacto con la editora con Maida y le digo tenemos que parar las galeradas tengo mucha más información hay que corregir tengo que poner tengo que quitar y al final hemos montado la historia de Marí gracias también a ser a su hermano que nos hubiera encantado a Mercedes y a mí que hoy estuviera presente aunque hubiera sido de una manera bueno virtual pero está presente y le escribirás y le contarás que hemos estado esta tarde en el centro sefarad de Israel él lo sabía y yo se lo dije además le invitamos a venir a Madrid ¿dónde estaba él? bueno es que él yo creo que es un hombre que ha debido de sufrir muchísimo y él se fue a un kibbutz vive en Israel actualmente entonces de Israel me dijo no puedo ir Mercedes es muy complicado para mí viajar además no quiero no quiero recordar es decir no quiero saber él quedó en enviarme unas pequeñas palabras pero al final yo creo que no se ha decidido hacerlo no sé poner su voz poner yo creo que ha sido para él debe ser muy triste doloroso yo respeto muchísimo y está con nosotros en corazón desde luego está con nosotros y además gracias a él también has podido pues de alguna manera concluir ¿no? concluir parte de este viaje cerrar un poco la historia de Marí con datos que yo necesitaba conocer y que todos podéis leer en una historia desconocida datos importantes sobre su padre cuando ese hombre recibe las cartas de su hija y sobre todo me dijo algo que para mí ha sido muy interesante es decir la génesis de las cartas ¿no? y por qué ¿cómo salen a la luz? porque su padre no la sacó nunca y entonces él me empieza a contar que que su padre las cartas de su hija que recibió nunca nunca se las dio a leer a nadie ni siquiera a su segunda esposa es decir era tal el dolor de ese hombre que solamente las leía ¿no? para él mismo en la soledad y fueron descubiertas precisamente por él por ser el día de bueno no de la muerte de Zech Jelen unos días antes él estaba muy enfermo y él buscando entre sus cosas se encontró dentro de su cartera las cartas de su hermana que él no conocía ni la existencia de una hermana porque eso es algo muy fuerte es decir todas las personas que han pasado persecuciones que han pasado horrores ¿no? en el pasado a veces no quieren no quieren recordar no quieren saber ¿no? tiene que haber un tiempo tiene que haber un tiempo un tiempo de duelo además que yo creo que no han pasado es decir cuando las heridas permanecen siempre no has pasado el duelo entonces claro hay que tener una distancia para poder hablar también del acontecimiento ¿no? bueno el libro es también una ofrenda una ofrenda insisto en esta palabra la he dicho varias veces ya en esta tarde y la estaría diciendo hasta la eternidad que es una ofrenda a la dignidad a esos dioses oscuros que de repente conservan la dignidad humana y esa dignidad humana a veces aparece casi como en una gotita de luz y esa gotita de luz son esas cartas esas cartas en las que en las que bueno las estamos viendo aquí es la primera vez que se van a publicar que se han publicado en español es la primera vez que se han publicado en español ya eso en sí mismo es un acontecimiento cultural literario y demás ¿no? pero esa gotita de luz de esa niña que toma un cuaderno esos cuadernos donde estaría aprendiendo prácticamente la escritura en aquel momento y entonces le escribe a su papá diciéndole que no es tan tan mal que bueno que a lo mejor en cualquier momento me vas a permitir que diga esto en voz alta ¿no? pero es que para mí el año 1942 es un año en el que se abrió una grieta en la historia de la humanidad una grieta que no solamente tuvo que ver con los que estaban siendo absolutos protagonistas del momento sino que era como una especie de onda expansiva ¿no? el año 1942 en España es el que nuestros mayores todavía recuerdan como el año del hambre nuestros mayores que cuando comenzó la pandemia justo cuando tú estabas con tu historia ¿no? estabas con tu historia y Maida y yo hablábamos bueno pues hablábamos hilanderas ambas pensando en que tendríamos que poner en marcha esta colección bueno nuestros mayores temían que de nuevo volviera aquel 1942 ¿no? y era era muy difícil explicarles que era un un 42 distinto el que estábamos viviendo en 2020 pero de pronto y seguro que todas las personas que están aquí tienen alguno de esos mayores de esas personas que tienen ochenta y algunos años ahora y que eran niños de diez años como en la España de 1942 y que ahora son nuestros padres o nuestros abuelos y es que somos más jóvenes ¿no? y que de pronto su experiencia perdida y digo olvidada en el sentido como tú decías antes ¿no? de situada en un lugar lejano para poder seguir viviendo de pronto se resignificó y se puso sobre la mesa claro cuando yo leo tu 1942 de pronto pienso lo que esa cifra trae consigo lo que arrastró totalmente además no es maladí que hables que escribamos que haya escrito del año 42 precisamente en un año de pandemia en un año de horror ¿no? es decir el horror llama al horror es decir cuando salen todos los fantasmas entonces todo todo lo que vamos acumulando de todo lo que leemos de toda nuestra historia intelectual ¿no? y también humana ¿no? lo empiezas todo a poner en relación ¿no? y entonces a través de Mari también hay una especie de catarsis ¿no? con el pasado con el presente no sabes qué se va a poder repetir y cómo se va a poder repetir la historia una historia tan trágica como esta ¿no? cuando ahora bueno tenemos también un momento un poco convulso en Europa y también muchos fantasmas otra vez que están resurgiendo los fantasmas de la guerra que nunca se terminan ¿no? lo que pasa claro esta guerra esta guerra del año 42 fue una guerra que ha superado todo con creces se pusieron en hora cualquier imaginación posible cualquier imaginación perturbada posible es una distopía absoluta y completa que ni bueno ni la imaginación más exuberante podría haber creado podría haber imaginado en uno de mis poemas de nos mira la piedad desde las alambradas yo digo que este acontecimiento puso en hora todos los relojes quiero decir no pero pero me como te diría yo me golpeaba también me golpeaba como lectora tu texto leído justo en ese momento determinado porque porque de repente vuelvo a decir era un momento en el que quienes habían padecido de una manera directa o indirecta la onda expansiva de ese 1942 europeo en un lugar que teóricamente no estaba participando en la guerra pero que no era cierto en absoluto había sido preámbulo pleno casi como ensayo casi como el puente que nos llevaba de una a la otra bueno pues en 1942 significaba muchísimas cosas también entonces leerte de nuevo en 1942 imaginar también a los padres de Mary Gelem no solo que abandonan no solo que en fin esta cosa de un día te despiertas como en la metamorfosis de Kafka y te has convertido en un insecto bueno es que todos nos transformamos es decir es que por ejemplo en la Francia de la ocupación es decir hay una transformación bueno y en toda la Europa invadida es decir hay una transformación brutal en el género humano donde nadie se reconoce a sí mismo y donde la gente pues de pronto cambia totalmente de actitudes y son otros seres completamente distintos es decir como la Francia de Vichy como la gendarmería francesa pudo detener a tantas miles de personas franceses María era francesa María nació en París entonces bueno lo que pasa claro que Pierre Laval se había comprometido con con el tercer rey a sacar de Francia a todos los judíos extranjeros porque intentaba de alguna manera bueno salvarse a los suyos pero que tampoco lo hizo no para nada no salvó a nadie es decir incluso entregó a los niños porque eso era una de las prerrogativas que el gobierno dijo que no que ellos bueno entregarían a los judíos extranjeros adultos menores mayores de 16 años y nunca lo cumplió es decir los niños fueron detenidos con sus madres llevados a los campos de tránsito aquí tenemos el campo de Pitibier que está aquí en la imagen después del velódromo en este caso en el caso de Marí porque a otros muchos en las redadas los llevaban directamente a los campos de tránsito franceses donde estaban en espera unas semanas hasta que salían de allí fueron verdaderas jaulas tremendas de personas y de dignidad consentida en esa Francia tan culta y tan avanzada también ahí pone como la Alemania es decir es que estamos viviendo unos horrores que bueno que al final yo como escritora por ejemplo yo no soy especialista en el holocausto pero yo creo que todos los escritores que leemos historia y que nos interesa todo lo humano porque no todo el mundo le interesa al final acabas escribiendo algo sobre esto es decir yo nunca nunca quise escribir nada es profesor sobre sobre el tema sobre el tema del holocausto de la soja de los padecimientos de la Europa de la ocupación por los nazis pero de pronto aparece aparece y te lleva y te arrastra y tienes que contarlo ¿pero por qué? porque yo conocí a Marí y Marí tuvo la fuerza poderosa de hacer que yo escribiera una historia una historia sobre ella y una historia sobre los niños porque este libro va mucho de la infancia va de la infancia desarmada de la infancia desprotegida completamente en un momento de esa Europa moderna y avanzada que es todo bastante bastante complejo nos recuerda nos recuerda esa también máxima que casi es una saeta que atraviesa de Walter Benjamin que la cultura toda cultura se construye sobre la barbarie evidentemente entonces bueno también hay un es normal creo yo Mercedes no sé si compartes conmigo esta esta opinión que al final acabemos yendo a este acontecimiento porque este no es un acontecimiento que le ocurre directamente a un grupo de personas y se cierra y ya está sino al final todos y todas estamos ahí quiero decir que directa o indirectamente estamos ahí porque algo que a mí me duele me duele la imprecisión la imprecisión lingüística cuando se dice aquello de no es que hay que conocerlo para que no vuelva a ocurrir no hay que conocerlo para que sepamos que esto ocurrió es decir que incluso en la mente más perturbada en la imaginación más perturbada no se habría ocurrido algo así y sin embargo esto no hay que conocerlo para que no vuelva a ocurrir sino para que sepamos que esto ha ocurrido que es distinto esto ha ocurrido es algo sencillo además esto ha ocurrido así de sencillo esto ha ocurrido y este es el testimonio de un suceso exacto de un suceso que además pone en duda la eficacia de esa barrera protectora vamos a llamarlo así que llamamos cultura que llamamos alta cultura no voy a decir cultura en el sentido antropológico sino cultura en el sentido creativo y no tenemos que poner ejemplos uno detrás de otro no tenemos que poner ejemplos uno detrás de otro porque tenemos demasiados ejemplos y todos encontramos esos ejemplos nos hace preguntarnos qué es la cultura bueno para mí insisto en esto es ese lugar al que no van a parar los cobardes quiero decir es un acto de cobardía absoluto desde el punto de vista humano suponer que la cultura te protege contra la indignidad sí pero al mismo tiempo también la cultura es un refugio es el refugio además a veces de los cobardes es decir porque porque el nombre de estar por encima de porque si había cultura en Alemania si había alguna alta cultura filosófica por ejemplo era en Alemania en el siglo XX XIX y la cultura allí era algo muy importante y de hecho todos los grandes dentro del nazismo pues la cultura allí aflorecía de una forma intelectual fría y despótica y asesina y asesina porque en nombre de ella y hace una clara separación entre lo que era la cultura y lo que es un ser humano me gusta recordar ahora también alguien que ha escrito sobre el tema a Milán Kundera habrás leído en Olvido de Schomberg en ese artículo reflexión no sé muy bien qué magnífico en el que se hace la pregunta de por qué los que iban a ser asesinados mañana por la tarde o mañana por la mañana de pronto se unían en Auschwitz o en Terence Sim por ejemplo esta especie de parodia siniestra de la cultura también y se unían para tocar a Schomberg por ejemplo cuando sabían que iban a ser asesinados y bueno el final de la reflexión de Milán Kundera creo que es la luz esa luz que decíamos antes tú y yo esa gotita de luz que de repente y él dice se unían para saber que ellos no habían olvidado a Schomberg que a pesar de que iban a ser asesinados ellos no habían olvidado a Schomberg y lo que Schomberg significa etcétera este libro tiene un poco de eso o mucho de eso Mercedes y yo te lo agradezco como lectora como ser humano como escritora en fin te agradezco que de pronto este libro sea esa vela encendida que no quiere olvidar a Schomberg entendámonos que dice bueno y qué y qué ocurre pues ocurre que aquí está Mary Jelen que aquí está Mary Jelen aquí la tenemos estaría muy bonito que leyeras alguna de las cartas ¿te parece? me parece muy bien sí 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 pues sí tenemos son siete cartas las que escribe Mary Jelen dos desde el velódromo de invierno y el resto el resto desde el campo de Pitiriers voy a leer la última carta dime una página que me gusta leerla es la página 60 es la última carta de hecho Mary hay una cosa muy curiosa que a mí me había me había llamado mucho la atención y no he encontrado una respuesta esa porque Mary en ninguna de las siete cartas habla de su madre todas las cartas están dirigidas a su padre al campo agrícola donde él está trabajando y en ninguna hace referencia a su mamá ella cuando escribe esta carta que es del 18 de septiembre su madre lleva ya dos meses desaparecida hace dos meses que había salido de un convoy hacia Aswitz y ella no lo sabemos si lo sabía si no lo sabía lo más probable es que estuviese absolutamente engañada porque ella estaba en la enfermería María estaba enferma cogió la escarlatina y la varicela y estaba en la enfermería y desde la enfermería ella escribe varias cartas sobre todo esta que es la última es para ponerla un poco en contexto carta del 18 de septiembre querido papá ¿me oís? querido papá hace mucho tiempo que no te he escrito porque estaba porque necesitaba permiso para escribir cartas puedes enviarme una respuesta en el otro sobre si puedes me gustaría que me enviaras más fotos de mamá y la tuya hace mucho tiempo que no te veo espero poder verte muy pronto trata de sacarme de aquí para poder estar contigo otra vez aquí me estoy quedando sin fuerzas he adelgazado mucho todavía estoy enferma he cogido otra enfermedad la varicela hay gente que dice que van a dejar libres a los niños que tengan menos de 16 años espero que me llegue tu respuesta lo antes posible que sigas bien sobre todo no caigas enfermo como me pasa a mí no lo pases tan mal como yo que me pongo a llorar cada vez que me acuerdo de ti tu hijita que te quiere y te envía un beso muy fuerte María bueno yo a continuación he escrito escribo la última carta del 18 de septiembre es muy triste desalentadora llena de malos presagios lleva la luz de un faro en la noche que languidece se atenúa y muere sobre un campo de esperanzas perdidas acaso quiere silenciar María la violencia ejercida por la policía al separar a los hijos de sus madres las escenas de terror y el llanto de los niños las ha presenciado ha oído el sollozar de los corazones o decido ocultarlo para que el padre no lo pase tan mal como ella no lo sabremos nunca y prefiero dejar a mi imaginación completar el relato de los últimos días de María enferma de varicela y escarlatina pidiendo a su padre que la saque de allí el lunes 21 de septiembre deportaron a María en el convoy número 35 el último que partió de la estación de Pitibiers a Auschwitz-Birkenau el último de todos los que fueron le acompañaron 163 niños que brillaban con los corazones condenados a muerte junto a mil personas que tuvieron un final sombrío y vacilante aplastados por los resortes de una maquinaria salvaje hacia un festín de muerte y de cenizas seguro que hay comentarios preguntas del público la verdad que nos hemos quedado todos así como mal porque es muy triste mira hay una pregunta ya lo que he leído yo te felicito en primer lugar porque creo que has entrado muy bien en esa realidad yo la conozco bien con las mujeres familiares y yo creo que ha hecho un gran trabajo sobre todo hablar de la gente humilde porque siempre se habla de la gente famosa de los grandes personas que han dado dejado sobre la cultura pero de esa gente tan pobre se habla menos y yo creo que se centramos muy bien y veo que todo el mínimo en el tema sobre esto de la policía también no sé si lo ha pasado en el libro pero también de la colaboración de la gente de la cien de las porteras que podían denunciar o mucha gente que se quería quedar por la tienda y que denunciaban a los que vivimos para poder quedar su propio o lo que sea sí desde luego ha dado con el clavo porque realmente esta historia es de gente sencilla está escrita por la gente sencilla para la gente sencilla de la gente sencilla anónima que nadie conoce que no tiene rostros porque no ha sido famosos como George Fereck por ejemplo que no he hablado de él porque George Fereck es un escritor que a mí me gusta muchísimo le tengo un gran cariño tuvo una vida muy dura muy difícil porque además él vivió en los momentos vivía muy cerca de Marí también pertenecía a una familia de judíos polacos la madre de George Fereck la hicieron desaparecer directamente la detuvieron y la deportaron a Oswich a sus padres a los padres de ella también es decir George Fereck perdió casi toda su familia en esta época y eso condicionó muchísimo su escritura pero bueno yo lo puse en relación con George Fereck que ha sido un hombre muy famoso un gran escritor pero mi objetivo era hablar de las personas anónimas de las pequeñas cositas también de las que nadie habla pero es que es un poco George Fereck que se quiera hacer un poco eso tiene un libro que se llama La vida y instrucciones de uso no es de George Fereck ah bien ah bien cómo se llama el autor perdone ah vale vale ah vale sí genial no decía que George Fereck está condicionado precisamente con este acontecimiento que evidentemente determina su mirada ante el mundo y que cuando piensas en un La vida y instrucciones de uso ese afán porque no se escape nada ese afán porque no se escape absolutamente nada tiene que ver también con esta necesidad evidente de memoria de memoria común de memoria compartida de hecho George Fereck precisamente él le salvó a su madre la vida porque lo cruzó en un camión de la Cruz Roja la demarcación y él con unos tíos y él salvó la vida cosa que la madre de Marie no se imaginó para poder salvar la vida de su hija sí que se lo imaginó Cirla que a su hijo le podía pasar algo así como le pasó a ella y George Fereck después cuando se hace un escritor entra en un en un grupo en un grupo de investigación lingüística que es el grupo Olipo un grupo que experimentaba con el lenguaje con la palabra era un grupo matemático también y él toda su escritura es un juego de apalorios todo es un gran lipograma donde él está ocultando ocultando todo su pasado traduciéndolo en una escritura muy poderosa y al mismo tiempo muy experimental él tiene un libro que se llama El secuestro en francés que es la desaparición se tradujo en España con la desaparición y el secuestro el secuestro porque él durante 200 páginas escribe todo no hay en ninguna en ninguna hoja perdón en ninguna palabra la letra E es decir él secuestra la letra E en este libro y qué mayor secuestro que el secuestro de su madre es decir es que es un juego lingüístico cuando te quedas en la superficie de las cosas porque estás hablando de ese lugar donde no hay palabra donde no hay voz para poder decir Esther es que es curioso que saquéis a pedir porque justo estaba escribiendo un pequeño texto que me han pedido sobre memoria e historia entonces el valor que yo le doy a este libro y a este puerto es precisamente el de memoria que es a donde podemos fracturar la historia y darle nombres y apellidos entonces para registrar esto iniciar esto como yo puede porque me acuerdo lo he vuelto a leer para comprobar si era cierto no hay una sola lección a ningún nunca relacionado con esto jamás entonces es como que en el me acuerdo el esfuerzo que hace del me acuerdo es en realidad es un esfuerzo de no me acuerdo o sea no en un deseo de olvido voluntario para registrar la vida efectivamente es una voluntariedad es la voluntad para por la vida efectivamente cosa que hacen los supervivientes cuando te dicen que para mí vencer al holocausto es mi nieto y es la vida no es solo que yo no te pongo la necesidad precisamente de el esfuerzo no individual del recuerdo o no eso ya es porque cada uno decide cómo lo quiere entender sino nuestra obligación como comunidad de registrar el recurso efectivamente fundamental y como dice es muy bien que se manifiesta no se trata de que lo volvamos a no repetir ya decía que probablemente pueda volver a pasar porque algo que ha pasado puede volver a pasar efectivamente es posible si no es inédito no es inédito de posibilidades pero es únicamente para mí y también para todos nosotros es ser responsable y respetar ese nombre de ahí que ya PASCIAL lo que hace es recoger los nombres que es lo que poner la mano en el nombre es salvar el nombre que es lo que en realidad creo que hace este libro no sé si es parte de la voluntad poner la mano no, no, totalmente es decir todo lo que George Perregg no quiso escribir sobre su infancia lo he escrito yo en este libro porque él nunca lo quiso hacer es decir el dolor era tal que además no estaba dentro de sus objetivos literarios ni artísticos en reproducir para nada los padecimientos de su familia pero lo que hace es decir luego inconscientemente él tiene una escritura absolutamente castrante y brillante por supuesto y la única vez que él se refiere a la desgracia de su vida es un pequeñito texto que me gustaría leer aquí porque es muy muy ilustrativo de cuál era su posición pues mira este es un libro sobre una exposición que se hizo que se llama Tentativa de inventario ¿cómo no? y aquí dice él precisamente sobre el ser judío no sé qué es el judío precisamente se trata más bien de una ausencia de una pregunta una puesta en cuestión una fluctuación una inquietud una certeza inquieta tras la cual se perfila otra certeza abstracta pesada insoportable la de haber sido señalado como judío y como judío víctima y no de ver la vida más que al azar y al exilio es decir es la única vez que él se refiere a su pasado es decir a ser judío a todo lo que le ha pasado a su familia es en este pequeño texto su escritura precisamente la construye como un gran rompecabezas para esconder de esos libros maravillosos como la vida de instrucciones de uso que es la vida de todo un edificio pero al instante o sea al instante en el momento presente es todo lo contrario de la memoria es decir como juega también un poco a eso a no querer a no querer entrar en ese espacio de memoria sino a la experimentación continua y al continuo presente de todo pero es el perpetuo extranjero con bajo el brazo un libro del pequeño formato de Edmond Llaves aquí en esta foto me gusta que hay unas imágenes de él porque este es el acta de desaparición de su madre a su madre la detuvieron en la calle y nunca nadie más supo de ella así como sabemos que a la madre de Marí y a Marí las detuvieron en su casa por la noche en la redada del velódromo de invierno la desaparición de la madre de Pérez no solo tenemos el acta de desaparición de ella y ella bueno tenemos un acta de desaparición tres años después de que desaparece pero a ella la secuestraron en la calle ¿el acta de desaparición? ¿perdona? pues mira el acta está por las autoridades francesas el ministro de asuntos de combatientes y víctimas de la guerra bueno eso es después eso ha sido después está sacada de uno de los de antiguos combatientes víctimas de la guerra bueno si te interesa te lo puedo decir porque tengo toda la documentación en casa toda la investigación que he hecho del acta de desaparición porque aquí no está muy no está muy clara a ella a ella la detuvieron en el año 43 la detuvieron en la calle posiblemente nadie lo sabe ella desapareció de la faz de la tierra nunca más se supo de ella sabemos después por los registros de los convoyes en cuál fue pero en ese momento en esa época nadie lo sabía ni lo sabía su familia ni su hijo él tendría siete años sí él tendría siete años él era cinco años mayor que Marí no no él tendría no sí sí efectivamente sí mira hay dos preguntas allí hay una y aquí hay otra bueno yo solamente era que estaba pensando ¿no? el diario de Ana Frank tan conocido ¿no? que todo el mundo conoce yo creo que haya poca gente que no sepa lo que es el diario de Ana Frank y de Maguile pues que ha dejado un testimonio ha dejado unas tortas de su padre ¿no? o sea que no ha pasado de esa fecidita como tantos mil y millones de niños que no han dejado nada en el rastro ¿no? entonces que no se sepa nada entonces para mí tiene un alto valor el que tú hayas recuperado todo eso entonces no sé yo cómo tú llevaste ahí ¿no? sabiendo que bueno que esta mujer era pues otro anónimo más que los millones de los niños ¿no? y habiendo dejado eso esas cartas tan conocedoras a sus padres y por qué tanto Ana Frank todo el mundo la conoce y a Maguile pues no lo conoce nadie no no desde luego claro que sí yo me encontré con las cartas y y para mí fueron un tesoro ¿no? o sea esta niña dije esto no puede quedar aquí además estaban en una página de internet francesa sin ningún tipo de repercusión porque tampoco lo buscaban es decir su hermano Sergi Helen entregó las cartas a una copia ¿no? a esta página a esta genial hoja es una mujer que se dedica a hacer genealogía en Francia sobre precisamente sobre todas las personas que fueron secuestradas en Francia y bueno sin ninguna pretensión de nada y allí estaban pobrecitas publicadas esperando esperando que alguien las rescatara y cuando yo di con ellas pues bueno dije esto esto hay que sacarlo ¿no? o sea no se puede quedar así el testimonio de María y Helen ¿no? por bueno cuando cuando leáis las cartas son verdaderamente enternazadoras y sobre todo muy tiernas y muy y muy cándidas y de una niña de 10 años que no absolutamente engañada ¿no? porque ella pensaba que los iban a liberar que no sabían por qué estaban ahí que bueno y bueno no sé es muy triste y creo que tenemos el deber moral de verlo has hecho un ejercicio de restitución moral e insisto a partir de esta tarde somos todos responsables de la memoria de Mary Helen ¿no? usted también tenía una pregunta ay perdón sí dime ah gracias gracias yo agradecé primero este acto del centro separado y para él es lo que tengo la falta como vale y me ha interesado mucho porque como decía lo presentador Maricel el acto de la restitución iéntica es algo también muy valioso claro como decía también la señora interviniente anterior el diario de Ana Frank claro que lo hemos leído y hemos visto la película y todo pero claro es que esta niña es francesa aunque su padre sea polaco que ya por lo que nos has contado Mercedes pues ha vivido en Francia ha nacido en Francia viva la escuela en Francia la vida empieza en Francia en una cultura determinada entonces bueno a mí me he interesado que ha habido momentos que me he emocionado porque felizamente es una niña y claro quería preguntar a Mercedes cuál ha sido desde el punto de vista de motivación ¿por qué has escrito este libro y te has preocupado tanto y esa digamos investigación histórica y también imagino pues donde ando en esas cartas cuál ha sido la motivación principal bueno motivos sinceramente no tenía ninguno principal es decir yo conocí a María investigando para otra novela de hecho en la otra novela en la novela que sale en el año 2020 el agro sueño de Laura Cohen cuando yo conocí la historia de María yo introduje a María en esa novela yo creé un personaje paralelo y la introduje tal y como es María no aficcioné hay que tener mucho respeto entonces no puedes ficcionar sobre algo como esto entonces yo incorporé a María en la novela en un momento dado de una forma más subliminal que aquí por supuesto porque aquí es ella y soy la protagonista de esta historia y su historia y su biografía en el largo sueño de Laura Cohen no era así pero después de que esa novela se publica había una llamada de María es que o sea no sé qué me pasó realmente hay esa magia que nos pasa a los escritores a la escritura es decir cuando tú escribes la escritura tiene un poder sobre el escritor tremendo eso es algo que a todos nos pasa entonces la historia de María me estaba llamando completamente a escribir algo a escribirlo y entonces bueno pues fue cuando empecé a escribir primero como un artículo luego le fui dando más forma y acabó siendo esta biografía y el interés pues yo creo que está aquí es decir la llamada absoluta de lo que hay que algo que tenía que escribir que nunca me ha pasado porque a veces yo mis historias simplemente de pronto nacen las escribo pero es que María me estaba llamando desde tiempo pero es que durante 10 años es que la investigación sobre la vida de María han durado 10 años o sea mucho tiempo que he estado con ello y ya los últimos han sido muy potentes donde ya me he involucrado para poder empezar a sacar datos datos reales para poder montar esta historia y no ofrecer una ficción sino ofrecer una realidad sin ninguna ficción absolutamente todo lo que escribo ocurre así y si escribo algo que no sé lo digo pudo ser que ese condicional me imagino que para hacer ese ejercicio para que el lector también lo haga conmigo porque también eso te trae a tantos otros niños que todavía no tenemos las cartas y que a lo mejor en algún momento siguen apareciendo claro hay muchas cartas sobre todo de personas que durante las detenciones escribían cartas de niños que escribían alguna cosita pero casi todas se han perdido no hay un corpus como lo de Marí que tenemos siete cartas de ella o un diario por ejemplo como el que dejó Ana Fran si no hay fragmentos sueltos que se han recopilado en libros hay muchos libros recopilados precisamente con cartas y con testimonios de las personas detenidas pero nunca como lo que ha hecho Marí el escribir siete cartas a su padre y que nunca se conocieran hasta después de la muerte de su papá pues tengo la impresión de que hoy también ciertos duelos se hacen colectivos y cuando cuando se hace un duelo colectivo creo yo parece que la libertad crece un poco crece un poco se expande un poco en la cubierta de esta preciosidad y ahora sí me atrevo a decir preciosidad y belleza sin miedo tenemos la fotografía de de Maguillo la tenemos aquí bueno todas las las piezas de este tejido que se llama palabras hilanderas cuidan que la cubierta también sea una una pequeña ¿no? una pequeña realidad realidad y pequeña joya no sé cómo decir ¿no? para que cuando nos esté entre nuestras manos tampoco parezca cualquier cosa es decir que también es un pequeño acontecimiento el propio objeto y en este caso es una fotografía de Roberto Carril Bustamante que es quien se ocupa de que esto salga bien ¿no? de que la forma esté bien y entonces se ha sustituido la imagen que él tenía en esta fotografía por esa fotografía por la fotografía de Mary Jolem en el libro la van a encontrar van a encontrar la fotografía de su madre bueno de repente van a tener ustedes un álbum familiar también y eso es muy bonito es un álbum familiar precisamente que bien captado porque además mirad en esta imagen que hay aquí detrás os voy a contar la historia de esta fotografía donde aparece su madre que es la señora del centro el señor que tiene este de aquí de la izquierda que tiene un metro el metro que se colgaba de costurero de desastre y este otro señor que no sabemos quién es esta fotografía me la mandó Serge Jelen tuvo la grandísima amabilidad cuando empezamos a cartearnos y yo le pedí una imagen tuve la desfachate de pedirle una imagen de su padre porque no la tenía solo teníamos la imagen de su madre cuando está con con Marie la voy a poner aquí porque la se ve mejor y entonces él pues un día después de de un montón de correspondencia me hace el regalo y me envía esta esta imagen dice es la única imagen que tengo de mi padre de esa época todas las demás son modernas eran modernas de cuando se casa con su madre con la madre de Serge la tienen ustedes en el libro y el edificio que está al lado es el edificio donde estaba la sastrería de Serge Jelen ellos tenían una sastrería que fue incautada por las leyes de aranitación en el año 40 y desde entonces bueno por eso él tuvo que emigrar a las Ardenas a un campo agrícola porque no podía seguir regentrando su taller y yo a veces me pregunto ¿qué estaría cosiendo aquí Estera la madre de María ¿para quién estarían cosiendo? no debían de ser judíos ortodoxos puesto que se les ve como mucho más por las ropas que llevan aunque yo sé y me contó ser que su padre casi no hablaba francés solo hablaba Yidis y esta es la sastrería esta foto está tomada la foto de la sastrería está tomada es actuada a través del Google Maps está sacada un pantallazo y es el edificio donde detuvieron a María Estera en el año 42 en el 16 de julio del 42 ese es el lugar de la detención el edificio y la sastrería ya cerrada de su papá y la pongo en relación con George Pérez porque la madre de George Pérez tenía una peluquería en el mismo barrio es decir vivían en el mismo barrio Cirla Pérez y Estera Jelen vivían en el mismo barrio ella trabajaba en una sastrería con su marido la madre de María y la madre de George Pérez tenía una peluquería en la Rubilín muy cerquita y esa peluquería es donde él después en los años 70 va a visitar en este inmueble de la peluquería de la madre de George Pérez esa es su peluquería en los años 70 que él por primera vez después de toda la tragedia vuelve a ver dónde estaba el escenario de su tragedia aquí en la Rubilín bueno y eso es una imagen del colegio que estaba al lado y además es que este barrio se llamaba el barrio de combate porque el barrio de combate porque antiguamente se hacían combates de peleas de animales es decir empiezan a haber tantas y tantas cosas que van aflorando cuando voy escribiendo esta historia por ejemplo como el pasado de la familia Pérez de la peluquería de ella de la sastrería de él si se conocieron si no se conocieron si pudieron ir a la misma si los dos matrimonios iban a la misma sinagoga es decir ha sido un ejercicio también de suposiciones y de de mirar hacia el pasado y de saber que se cruzaron en esas calles se conocerían no se conocerían es decir yo hago todo este tipo de suposiciones si iría alguna vez a peinar a la peluquería decir la estera iría a ella alguna vez a que le cosiera si era alguna ropa es decir ese tipo de cosas la vida que tenía no tiene claro es hacer una una biografía desde lo pequeño desde lo diario desde donde trabajaba también George Pérez en la vida de instrucciones de uso es decir del detalle creo que siempre es también desde el detalle de lo macro ha sido una tarde complice y eso siempre hay que agradecerlo Mercedes tú has sido la mejor de las guías por esta tarde reitero mi agradecimiento a Centro Sefanat Israel porque hace todos los días y a todas horas un ejercicio de complicidad necesaria a todos ustedes por estar aquí a Maida Bustamante por seguir creyendo en que puede haber un mundo en el que las palabras hilen espacios de grandeza y a Marillo Elem porque nos ha convocado esta tarde para que hablemos de ella y ya no se nos olvide ahora queda el libro y que nos lo llevemos para que podamos en la soledad creativa también acompañarla en este viaje muchísimas gracias muchísimas gracias 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 Gracias.